Todos sus trapos. Aguante, si no yo no voy a jugar con ustedes. ¿Quién es la más guasangona? ¿Quién es la que se da nomás de vueltas y no hace nada? ¿Cómo que vamos a salir? Se me olvidan las cosas por eso y no hace nada. Todavía nos vamos y ya quedó. Se regresa de media calle. ¿Quién es la que se mea de la risa? Ella. Es que está mal de la matriz. De la vejiga. Tengo la vejiga caída por eso. Comprendan, comprendan. Desde cuando estaba chiquita. Era bien chiquita. Hasta los 11, 13 años se meaba. Una de las chiquitas se le quedó la vejiga. Ya, ya, ok. Tengo ese problema. ¿Quién es la que se enoja más rápido? Ella. No, tú también. ¿Cuándo me hizo enojada? Yo nunca me enojo. Las dos, las dos. ¿Cuándo me hizo enojada a mí? A mí también no. A mí yo también no. A mí nunca me hizo enojada. Y no se enoja, no se enoja. Ya, ya, ya. ¿Quién es la favorita de papá? Ella, ella, ella. A mí me dijo que yo. Pero a mí me dijo que yo. Yo no sé también. Lo que te haya dicho es otra cosa. Pero cuando hablo con él, lo siento. Nada. Lo siento, no es un corazón. Oya, ¿quién es la favorita de mamá? Ella. Y soporten. Y la que se aparece más porque era, le saqué. Sí, ya, ya, ya. Siguiente pregunta. ¿Quién es la que tiene el mejor esposo? Esta, la doña. Dije unos chingatodas. Ahí sí, para que vean. No, le atinó. Le atinó. Le tardé a encontrarlo, pero le encontré. Exacto. Eso es lo bueno. Si quieren encontrarse un buen hombre, tardé. No con el primero que se les embabuque. Ay, vaya. No se crean de las palabras bonitas. Sí, porque son... Tarde, pero seguro. Porque los chingados viejos son buenos para embabucar. Cierto. Next, ya. Next, next, next. Está calentando, ya. ¿Quién es la más dramática? Ella. También tú, Vivi. Yo no soy dramática. A mí no me han dicho dramática porque yo soy dramática. ¿Quién es la más mandona? No. No, sí, ya. Mira. Ni para qué vas. Ahí sí no las mató. Ahí se los aceito. Dije. Mira. Yo no puedo ver a alguien parado porque... Así. Usted lo ha dicho en el video. Pues ya, ya, ya. No. Ya, ya. Next. ¿Quién es la más sentida? Esta señora. Ay, no le puedo decir nada porque... Ay. Ay. Eso nací conmigo. Yo soy la más chiquita. Tengo en consideración. Ya, ya, ya. Dramática para todos. Ya se rejolo ahí todo lo dramático de mi abuelito. Ya, ya, ya. Soy sentimental. No, ya. Muy sentimental. No, es dramática. Ok. ¿Quién es la más borracha? Yo no, eh. Ni a mí. No. Yo no dije nada. No, no me vean. Yo no dije nada. Solito. ¿Quién es la cerveza? No, ¿verdad? No. No, no, no. Yo creo que ninguna, nada. No, nadie. Nada. Nada. Ni nos gusta. ¿Quién es la que se hace la víctima? Ella. Tú también te has hecho a veces. ¿Cuándo? A veces. A veces. No siempre. Hay ocasiones. Yo no me hago la víctima. Yo soy la víctima. Soy la víctima. ¿Y si? Ay, qué señora. Sí. Soy la víctima. No, dramática. Dramática. No, no cállate los ojos. No, ya. Next, next, next. ¿Quién es la más ahorrativa? Ella. Yo. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. Yo dinero que tengo, dinero que desparramos. Miki. Luego me dice, Miki. Hazme un pedido de Fashion Nova. Chiquito nomás. Sí, camina a veces. Echale, next. Ok, next, next. ¿Quién es la más fiestera? Casi todas. Todas. Nos gusta. No, yo. No, yo le sé que a mi mamá. No, yo le sé que a mi mamá. No lo dije, es más. Yo soy una pirinola para el baile. No sé bailar, pero yo le sé que a mi mamá. Sí, yo. Sí, cierto. Next, next. ¿Quién es la que se la pasa comiendo? Ella. No, no me haces. No me lo pegó. Tengo una comida. Tengo algo que me antoja algo, dicen. Sí, la cita está picando nomás. Sí, la verdad, sí. Sí soy. Sí soy. ¿Quién es la más ladina? Las dos, ¿no? Visto que las dos. Sí, las dos. ¿Quién le dañe? No es ladinés. Es Fashion. Fashion. Ahí va, los dos de buenitos. Ahí va, junto. O sea, que nos gusta arreglarnos, ¿verdad? ¿Quién es la mala compradora compulsiva? Cosas que no necesita. ¡Trae un motel de agua! ¿Quién es el que ha tenido mala suerte en el amor? No, 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 ya. No, ya toca ese. Ya, corta el video. No, mejor. ¡Se acabó, ya! ¡Se acabó, ya!